para el equipo de trabajo de Prensa Libre. Gracias a Dios, bendecido por Dios, trabajando de la mano de nuestro gobernador César Ortiz Zorro. Agradecerle enormemente a la ministra Elga María Rivas, quien tuvo mucho compromiso con el municipio de Yopal, con el departamento de Casanare, en los proyectos de saneamiento básico que también adelantamos. Agradecerle también al representante Hugo Archila por el acompañamiento para que se llevara a cabo esta bonita mesa de trabajo. Entonces, trabajando articuladamente entre todos los sectores y líderes políticos, se logran importantes resultados. Y esta vez las buenas noticias son para el municipio de Yopal, que aclarando desde el año 2011, cuando sucedió el siniestro de la planta de tratamiento de agua potable, del municipio de Yopal, hemos venido sufriendo diferentes situaciones por el suministro del agua potable. Para finalizar y concluir el sistema de acueducto, era indispensable la línea de conducción, que permitiría garantizar que el agua llegue como tal al casco urbano del municipio de Yopal. Ya nuestro gobernador de Casanare, con la buena voluntad, realizó una inversión por parte del departamento de cerca de 34 mil millones de pesos, donde ya se comprometió y quedan firmes para realizar la fase 2 de la línea de conducción, que como su merced lo ha dicho, viene del bypass al puente del puente La Cabulla, donde se terminaría esa problemática que en época de invierno la tubería se dañe, la tubería se caiga, la tubería se rompa por las crecientes súbitas del río. Y con la plata del ministerio, de los 18 mil millones de pesos, entre el municipio de Yopal y el ministerio, se concluiría la fase 3 del acueducto, la línea de conducción, que vendría desde el puente La Cabulla hasta la calle Quinta, alrededor del barrio San Martín, a la altura del barrio San Martín. Ingeniero Puebla. Esto permitiría, Miguel Ángel, esto permitiría concluir finalmente la totalidad de las obras del sistema de acueducto y que le permitiría garantizar y tener la tranquilidad a los yopaleños de tener el suministro de agua potable de manera continua, de manera constante. Sí. Ingeniero, pero ¿cuánto es la inversión que tendrá que hacer la gobernación del departamento a través de Acuatodos para la construcción de la línea desde el Bypass hasta el puente de La Cabulla y cuál será la inversión que hará el ministerio de vivienda desde ahí hasta la carrera quinta? La inversión de la gobernación de Casanare para la fase 2 es de la suma de una suma alrededor de 34 mil millones de pesos y la inversión que hace el ministerio de vivienda es de cerca de 18 mil millones de pesos para concluir la fase 3 terminando la totalidad de la línea de conducción y terminando totalmente el sistema de acueducto en funcionamiento. 34 mil millones entonces la gobernación del departamento y ¿cuál es el tiempo de ejecución de las dos fases? De la fase que hace la gobernación y de la fase que hace Min Vivienda. Pues la fase que hace la gobernación está estipulada para un año. La fase que hace la que el ministerio por medio de la alcaldía de Yopal es más o menos aproximadamente del mismo tiempo esperamos arrancar el proyecto de manera simultánea para lograr el avance y la terminación total casi en un mismo tiempo. Entonces es muy buena noticia para el pueblo de Yopal de ponerle punto final a una problemática que venía desde tanto tiempo desde cuando sufrimos ese colapso de la planta de tratamiento que hemos sufrido a lo largo del tiempo a lo largo de todos estos años importantes inclemencias en necesidad a veces del preciado líquido pero que bajo este gobierno de las oportunidades para Casanare se le pone punto final a esta problemática y se garantiza a los yopaleños el agua potable de manera continua constante y de manera de calidad. Señor gerente de Acuatodos dice usted que entonces un año es la ejecución del proyecto ¿cuánto demorará ahora el trámite la oficialización la parte legal de los contratos y cuándo iniciarían las obras? Por parte de Acuatodos en lo que corresponde a la gobernación de Casanare la siguiente semana Dios permita ya tenemos el decreto de aprobación y de realización de los recursos una vez ya con los decretos iniciamos nosotros como Acuatodos el proceso contractual y esperamos a que antes de finalizar este año dejemos ya contratadas las obras para iniciar obra como tal a diciembre de este año a finales de diciembre ya inicia como tal la obra. Es decir estaría conectada la planta de tratamiento de agua potable definitiva de Yopal al acueducto de la ciudad en el 2026 Sí esperamos con la voluntad de Dios realizar una buena supervisión un trabajo responsable pero que eso permita que en este gobierno las oportunidades para Casanare quede totalmente terminada esa obra que tanto necesita el pueblo yopaleño y que tanto necesitamos cada uno de los casanareños en todo lo que tiene que ver con materia y orden de saneamiento básico porque quiero aclarar también aprovechar a comentarle Miguel Ángel el gobernador viene haciendo importantes inversiones en diferentes municipios ha dado la directriz de comenzar a estructurar diferentes proyectos en todo el departamento de Casanare en los 19 municipios quiere llegar con inversión en saneamiento básico y agua potable pues porque entiende la necesidad del sector y que es un servicio tan prioritario para el ser humano otra pregunta ingeniero Julio César Cuevas esa línea que viene desde el bypass va a ir paralela al río Carabozur esa línea que estabilidad va a tener teniendo en cuenta esas condiciones que es la ribera del río Carabozur o va a ir contra el cerro como se tiene planeado pues sabemos que apenas inicia el proyecto pero imagino que ya han pensado ustedes en esos temas si claro llevarán unas obras de protección unas obras de geotecnia que le permita generar una seguridad a que la tubería no se va a dañar que le permitan incluso garantizar una estabilidad al mismo talud de la vía entonces todo esto está contemplado dentro del alcance del proyecto para garantizar que cumpla con unas especificaciones técnicas de construcción ideales y que no vayamos a subir ningún tropiezo pues como su marcelo ha dicho el río Carabozur es un río de bastante crecientes súbditas y es bastante caudaloso entonces con un aguacero torrencial pues a veces crece de manera abrupta pero entonces con ello con las obras de protección con las obras de geotecnia con toda la estabilización del talud con la protección que será sobre la tubería se garantizará que la funcionalidad sea en su 100% Ingeniero Julio César Cuevas gerente de la empresa de servicios públicos del departamento de Acuatodos muy amable por esta información y pues ojalá rápidamente llegue a puerto seguro este contrato este proceso que permitirá ya tener la conexión en el diámetro que se planeó inicialmente la planta de tratamiento de agua potable definitiva que todo esto contribuirá también con los esfuerzos que está haciendo actualmente la alcaldía de Yopal la empresa de acueducto de conectar también como un plan B la planta a la fuente abastecedora de la tablona que permitirá que cuando el río esté muy turbio muy crecido se pueda captar agua desde la fuente de la tablona y que no haya que interrumpir los procesos en la planta Ingeniero Julio César muy amable eso agradecerle enormemente a Prensa Libre a Miguel Ángel Marcel Espacio que nos permite llegar acá a los casanareños con estas buenas noticias que bajo ese trabajo mancomunada que ha venido realizando nuestro gobernador de Casanare César Ortiz Zorro agradecerle enormemente a la ministra Delga María Rivas agradecerle al representante Huarchila agradecerle a todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura que lidera el dinero Álvaro Rivera agradecerle al Secretario de Planeación Alfonso Cárdenas y a todo su equipo a Gonzalo Uva que han sido fundamentales en la estructuración de este proyecto para sacarlo adelante y también queremos agradecerle a la alcaldía de Yopal porque hemos hecho mesas participativas articuladas de trabajo con la arquitecta Patricia la Secretaria de Planeación del municipio con la ingeniera Adriana Hernández Secretaria de Infraestructura del municipio de Yopal con el alcalde Marco Tulio Ruiz y entre todas las entidades trabajando por un mismo fin con la empresa de servicios públicos de Yopal con la AAA entonces hemos venido articulando un trabajo que nos va a llevar sin duda a muy buenos resultados y que le estamos dando una buena noticia al pueblo yopaleño al pueblo casanareño que por fin la capital de Casanare va a terminar esa lucha incansable por el suministro de agua potable poniéndole punto final con la construcción de la línea de conducción en toda la totalidad de su tramo y culminando el cumplimiento del 100% del sistema de acueducto de Yopal para garantizar agua potable para todos los yopaleños Dios me los bendiga un gran abrazo y feliz día muy amable el ingeniero Cuevas gerente de Acuatodo 7.51